Bailemos la plena Bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén A golpes de panderetas, sonando el güiro también Bailemos todo la plena, sabroso ritmo de Borinquén, óyeme Bailemos la plena, bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Bailemos la plena, bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Los niños en Puerto Rico bailan la plena muy bien Bailemos todos la plena, sabroso ritmo de Boringé ¡Eso! Bailemos la plena, bailemos la plena Bailemos la plena, sabroso ritmo de Boringé Bailemos la plena, bailemos la plena Bailemos la plena, sabroso ritmo de Boringé Toco, 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 toco De gigante come coco Toco, 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 toco De gigante come coco Prúcuta, prúcuta Y bueno que tá Y bueno que tá Esa vieja es bruja Y tiene los ojos Coróntase De gigante a la boya Pan y cebolla De gigante a la boya Pan y cebolla De gigante a la boya Pejigante a la boya Pejigante comió mango Que a las uñas se la lambió Pejigante comió mango Que a las uñas se la lambió Toco, 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 toco Pejigante come coco Toco, 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 toco Pejigante come coco Larió, larió Larió, larió Larió, larió Larió, larió Lari, lari, larió Lari 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 Oh Bailemos la plena, bailemos la plena Bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Temporal, temporal, allá viene el temporal Que será de mi Borinquén cuando llegue el temporal Que será de Puerto Rico cuando llegue el temporal Bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera Es la bandera puertorriqueña Bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Bailemos la plena, bailemos la plena, sabroso ritmo de Borinquén Bailemos la plena, bailemos la plena, bailemos la plena